Vente, mi Charlie, córrele. Ya te vi que estás, come y come. Pero bueno, yo les voy a decir en lo que llega mi Charlie, ustedes ya la conocen. Hace casi un mes nos presentó su nueva canción, Agendados, y nos prometió un gran estreno mundial. Pues les tengo una noticia, ya nos cumplió esta promesa. Tenemos en exclusiva en Sale el Sol a esta gran cantautora española. Ya sabes de quién te hablo, ¿verdad? Ya sabes de quién la hablo, pero la gente no sé si sepa ahorita. Ah, pues vamos a ver esto que les tenemos preparado. ¿Preparado? Eso. Familia, tenemos nuevamente el privilegio de conectar con Andrea Pousa. Bienvenida, Andreita, ¿cómo estás? Nos da muchísimo gusto estar otra vez aquí contigo y sobre todo con este estreno mundial en exclusiva para Sale el Sol. ¿Cómo estás? Hola. Pues encantada de estar con vosotros un día más porque como siempre digo, México me conecta con la alegría de vivir. Y me dais muchísima, muchísima energía. Muchísimas gracias por este estreno mundial de Caminares, del segundo single del disco Rector, ¿no? Muchísimas gracias. Me hace muchísima ilusión que sea en México. ¡Ay, qué emoción! De verdad, Andrés, una chava bien talentosa. Y pues lo que queremos es ver el video. Cuéntanos de Caminares. Caminares es un camino interior, representa el camino interior del mismo modo que hacemos el camino de Santiago, tan conocido en el mundo entero, que es un peregrinaje más bien hacia el interior y al mismo modo que vamos soltando los lastres de ese pasado o de eso que nos atormenta, nos vamos liberando y nos vamos llenando de color con la gente que nos rodea y por fin llegamos a la meta, que es Santiago Compostela. ¡Qué tal! Oye, ¿qué te parece si lo vemos y después nos cuentas los detalles de Caminares? ¿Te parece? ¡Venga, vamos a verlo por primera vez! ¡Eso! ¡Qué hermoso, Andreita! ¡Qué linda fotografía! ¡Qué esperanzador! Y son de estas canciones y de estas voces, mi Charly, que nos llegan al corazón. ¡Qué bonito! Muchísimas gracias por esta primicia. Y yo sí quiero saber en qué te inspiraste, mi reina, para componer este tema y para que te saliera tan hermoso. Pues Caminares es una forma de conjugar el verbo y juntar todos los caminos que me llegaron a pensar en que siempre hay algo mejor. Que a veces buscamos la felicidad en otra persona o procuramos buscar la felicidad en algún sitio en concreto, cuando la felicidad tiene que estar en uno mismo. Entonces es un camino hacia el interior y muchísimos viajes, que muchísimos caminos que he hecho a lo largo de mi vida me hicieron pensar así. Y es en México precisamente uno de los países que me hizo pensar y creer en esa forma de vida, porque al final las pequeñas cosas son las que más valoramos y no tenemos porque la vida ya es bastante complicada como para llenarse de malos rollos. Entonces hagamos la luz, hagamos la color. Esa es un poco la inspiración. ¿Qué es cierto todo lo que dices? Porque muchas veces erróneamente basamos nuestra felicidad en algo o en alguien. Y como bien lo dices, es interno. Oye, yo te quiero preguntar, ¿qué camino simboliza y qué significa? El camino, el videoclip en sí no es ninguno camino en concreto, porque hay diferentes caminos, hay el camino primitivo, el camino inglés, el camino francés, el camino portugués, olor. Lindísimo lugar. Oye, y al principio vemos a una persona triste que va mejorando el humor conforme se va encontrando con los demás. O sea, eso es parte del camino de la vida. ¿Qué representa esto de encontrarte con los demás y todo lo que nos alimenta? Todos tenemos etapas grises en la vida y lo importante es que los... Y le dije, mira, tienes que hacer un camino interior, pero a veces es muy fácil decirlo, ¿no? Pero hay que vivirlo, hay que vivirlo y hay que sentirlo. Y por eso esta persona emprendió un camino, él solo, hizo el camino de Santiago y a modo que se iba sacando pues esas lastres, se iba llenando de luz, de color, iba apareciendo gente de diferentes nacionalidades y bueno, se ve cómo sale el color y cómo la gente pues eso va conectando, va conectando entre sí. ¡Qué bonito! Ese camino lo estamos buscando todos, ¿no? Así es, así es. Creo que esa es la finalidad de la vida. Oye, y hablando de caminos, Andrea, ¿cómo sería tu camino ideal? Pues mi camino ideal es un poco lo que estoy viviendo, ¿no? Porque cada videoclip que voy presentando lo siento tan intensamente que parece que estoy viviendo el propio videoclip en mi vida personal. Pero así es, o sea, hice un camino interior, estoy empoderándome cada vez más en el buen sentido de la palabra. Creer en uno mismo, esforzándote porque nadie, o sea, la suerte no te llega. Yo no creo nada. Creo que es un trabajo constante. Pues maravilloso, Andrea. Creo que es un trabajo constante y al final, pues mira. Nos trae a este camino ahora y ojalá te podamos ver muy pronto en persona acá en México. Muchísimas gracias, de verdad. Un último mensaje que nos dejes a toda la gente que te queremos aquí en México. Pues precisamente, México me está siguiendo un montón de gente. Es para mí un honor haber estrenado este videoclip donde me inspiré muchísimo en la gente, en la cultura de México, porque es un país al que adoro y soy una mexicana de corazón desde ya. O sea, más que nunca, más que nunca, mexicana de corazón. Estoy deseando estar con vosotros. Guau, pues fue un placer que hayas conectado con nosotros. De verdad, te damos un fuerte aplauso a todos desde México. Y ahora que pase todo este rollo de la pandemia, te esperamos aquí para conocerte y escucharte en vivo. Gracias, Andrea. Un beso. Me deseando estar con vosotros. Gracias. Gracias. Ay, qué padre.